Hola que tal amigos, soy Fado David, les dejo mi comentario. López Obrador desde el Senado se va con todo contra Estados Unidos, todo porque desde el país del norte exhibieron sus corruptelas de la cuarta, pues ya salió el gobierno del supuesto cambio con su estafa maestra o su caso Obedrech. El discurso del cambio verdadero y de que acabaría con la corrupción se vino abajo, tras las declaraciones de la empresa Vitol. En Estados Unidos la empresa Vitol, el mayor comerciante independiente de petróleos del mundo reconoció que en los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador sobornó a funcionarios de Pemex para favorecerse con contratos. El período de los sobornos incluye las gestiones del exdirector de la empresa estatal Emilio Lozoya, quien fue extraditado desde España por actos de corrupción en Pemex y exonerado en México por el gobierno de López Obrador. En el caso del sexenio de López Obrador, el titular de Pemex es Octavio Romero Oropesa, el mismo que le dio contratos millonarios a la primera hermana de López Obrador, Felipe Obrador. En venganza y en un acto de mandarle señales al vecino del norte Joe Biden y en su discurso de soberanía Ricardo Monreal, enviado por AMLO, presentaron y votaron en Fast Track la Ley de Seguridad Nacional y las reformas al Banco de México. La de Seguridad Nacional es para regular la presencia de agentes de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, como la DEA, FBI, Interpol, etc. Se prohibirá a los agentes ejercer facultades reservadas para autoridades mexicanas. Aplicar o ejecutar las leyes extranjeras en México y realizar gestiones directivas ante autoridades distintas de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En términos de los convenios de cooperación internacional suscritos en materia de seguridad, en conclusión, que los agentes extranjeros no detengan a los cuates corruptos del gobierno. Mientras que la del Banco de México es para que el banco tenga que aceptar los excesos de dólares captados en bancos, esto pone en riesgo al Banco de México, porque esos dólares no tienen origen claro y podrían prevenir del lavado de dinero. Esto podría poner al Banco de México en una situación de ser considerado parte de un esquema internacional de lavado de dinero. Y eso podría convertirse en un grave problema financiero e internacional, ya que el FMI, si detecta lavado de dinero, podría confiscar cuentas del Banco de México. En fin, veamos qué sucede en la Cámara de Diputados, si es que ellos entran a cordura y modifican estas necesidades de Morena y de AMLO. Muchas gracias, envíenme sus comentarios, mi correo es atención directa, fadoadavid.com, twitter fadoadavid, mi página www.fadoadavid.com y mi canal de YouTube, Fado David. Hasta luego.